hola mis amigos que tal les saluda rodrigo yaoyos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te vamos a enseñar cómo se encienden las campanas calentadoras a gas ya sea de una de dos o de cuatro cerámicas necesitamos balón de gas ya sea pequeño con una válvula de alta presión o también puede ser un balón grande de 45 kilogramos el cual también puede requerir de válvulas de alta presión eventualmente algunos trabajan también sin usar válvulas pero se requiere mucha práctica y lo conectan directo así como están viendo cuántas campanas calentadoras se pueden encender con un solo balón de gas de eso va a depender si es un balón pequeño de 10 kilos o un balón grande de 45 kilos comencemos con el balón pequeño de 10 kilos este baloncito te da la potencia suficiente para trabajar tranquilamente con cualquier campana calentadora incluyendo la de cuatro cerámicas una sola excelente salvo excepciones se le podría instalar dos campanas calentadoras usando una t de bronce para subdividir la manguera no habría ningún problema excepto cuando se está acabando el gas pierde potencia y por ahí podrían empezar a fallar y no se podría aprovechar el 100% de todo el gas que tiene el balón pero jamás colocar tres campanas calentadoras porque ahí si le va a faltar presión y cuando el balón esté a mitad o menos de lleno le va a faltar gas para las tres campanas calentadoras y van a empezar a fallar una por una en cambio con el balón grande de 45 kilos uno puede encender de tres a cuatro campanas de cuatro cerámicas tranquilamente te genera la potencia y tiene la capacidad para alimentar tranquilamente lo iría el a un tope de tres campanas y un máximo de cuatro campanas de cuatro cerámicas no naciendo solo de un balón utilizando la t de bronce para subdividir las mangueras y ramificarlas para alimentar a cada campana calentadora como se instalan las campanas calentadoras especialmente haciendo énfasis en las de cuatro cerámicas ya que es la que mayor se usa en grandes pero las pequeñitas funcionarían de similar manera primero que campana calentadora sería la ideal para ti de eso va a depender de cuántos hoy estés criando no en la campana calentadora de una cerámica es de 100 a 250 apoyos la campana calentadora de dos cerámicas es de 250 a 500 pollos y la campana de cuatro cerámicas es hasta un tope de mil pollos una sola y si estamos criando tres mil cuatro mil pollos obviamente necesitamos tres a cuatro campanas de cuatro cerámicas y así sucesivamente la altura ideal para colgarlas eso va a depender del tamaño de la calentadora no una calentadora de una cerámica pequeña puede estar a un metro veinte del suelo una campana de dos cerámicas puede estar a un metro cuarenta metros treinta del suelo se va a depender del número de pollos y de aves y de área en total la campana de cuatro cerámicas se recomienda un metro y medio metro sesenta de altura en promedio se recomienda que las campanas calentadoras sean sujetadas por alambres y no con risa para que no se quemen de dos puntos sería mucho más fijo y se cuelga de un solo punto se suele a balancear la de ar la campana y no es muy funcional las válvulas tienen que estar bien colocados total igual está aquí en la foto y tiene que apuntar hacia arriba hacia el techo verticalmente porque algunos lo cuelgan y esa manguera cercana a donde está el calor puede ablandarse y luego puede reventar el accidente las válvulas tienen que apuntar hacia arriba y luego pues en 90 grados ir hacia donde el balón de gas las mangueras de gas y las válvulas en cuanto a la manguera va a depender mucho qué tipo de válvula estemos usando normalmente se trabaja con válvulas de alta presión y portando también mangueras de alta presión que son las más resistentes y tienen menos riesgo de reventar con la presión excesiva esas son las más seguras cuando se trabaja con válvulas de alta presión o a veces directo se recomienda mucha delicadeza al momento y de usar las llaves tanto del balón de gas y tanto la válvula de la campana calentadora solamente se gira milímetros casi nada comenzando primero al tanteo al milímetro o sea vamos de menos a más lo mínimo posible en el balón de gas y luego ir midiendo si va pasando el gases de ahí procedemos a encender la campana calentadora y es ahí donde vamos a sentir si es la verdadera presión que necesitamos si se mantiene el volumen necesario en el transcurso del tiempo si es mucho bajamos y si es y si falta subimos por otro lado si trabajamos con mangueras de baja presión también usaremos válvulas de baja presión como resultado vamos a tener que el suministro de gas y la potencia va a ser limitado por lo tanto no vamos a poder trabajar con varias calentadoras a la misma vez con un solo balón ya que la válvula de baja presión te lo impide pero al menos una podrá funcionar bien lo bueno de esto es que no es peligroso y probablemente no reviente la manguera incluso podemos usar mangueras de baja presión económicas sin más mis amigos vamos a encender una campana calentadora tenemos aquí campanas calentadoras de 4 cerámicas tenemos un balón pequeño de 10 kilogramos con válvulas de alta presión manguera de alta presión ya instalado colocado todo con las abrazaderas bien ajustado y por el momento colgado con brisa pero realmente debería ser alambre versión prueba ahorita no tenemos un archivo encendedor que se recomienda que sea largo vamos hemos abrimos a milímetro lo que es este el balón de gas falta un poquito más otro milímetro más listo ya está empezando a sonar ligeramente y ahí esperamos dos segundos y colocamos el fuego tal y cual vieron apagamos el fuego porque era y esperamos a que prenda el rojo vivo las cerámicas realmente fuego fuego no debería haber ahí lo que debería es colocarse al rojo vivo deberían encender las cuatro campanas de golpe si es que lo hemos hecho bien en tal cual están viendo recordemos tiene que almacenar por dos segundos el gas y luego recién colocar el fuego y de ahí vamos a empezar a nivelar que tanta fuerza que tanta calor queremos que imane de la campana calentadora con sus respectivas llaves de la campana calentadora listo entonces este no sería todo y y y y y y y y y Ahí está el gas que está pasando Bueno, recibo acendera Ahí Listo Ya encendió, mira Mira la cantidad de fuego que bota Y es solamente de una cerámica Si fuera de cuatro cerámicas, botaría más Y bota más potencia Solamente la abierta un poquito, nada más Mira, es todo Todo lo que ha abierto Si abro más La campana automática Si tu objetivo es criar mayor cantidad de aves Si sea una granja mediana a grande Por ejemplo, criar tres mil, cinco mil, diez mil pollos a más Ya sea en galpón tradicional O en galpón ya climatizado Puedes usar la campana automática Que también funciona a gas Está compuesta netamente por acero inoxidable En un sistema muy eficiente para quemar el gas No utilizan las cerámicas Cosa que es ventajoso ¿Qué pasa? Las campanas pequeñas De una, de dos, de cuatro cerámicas No tienen largo tiempo de vida Al año o dos años Fallan Porque las cerámicas se rompen Se quiebran Se hacen un polvo Y aunque tienen repuesto Es muy difícil reemplazarlos Y muchas veces Que muchas veces Se tienen que comprar otras Entonces son de corto tiempo de vida Es una desventaja Y aparte que requiere bastante mano de obra Encenderlas manualmente Se apagan Vuelves a encenderla Entonces Urge Bastante mano de obra Pero la campana automática Por otro lado Presenta más ventajas Pues Incluso Se puede encender Y apagar sola Tiene Encendido por chispe En galpones climatizados Y en galpones tradicionales Se enciende por piloto Piloto automático Por ejemplo Si siente que entra un viento O baja la temperatura Esta solita se enciende Y se regula la temperatura ideal Si por otro lado Siente que La temperatura Excede lo necesario Y programado Pues Solita se autorregula O incluso podría llegarse a apagar Y abarca en área 70 a 90 metros cuadrados Es decir Entre 3 mil a 4 mil pollos bebés Entonces Es muy ventajoso Aunque su costo de inversión Es un poquito elevado Su beneficio Y disminución En manos de obra Es muy ventajoso Este equipo Ya se encuentra disponible en Perú Listo para ser distribuido Esta campana calentadora automática Hace uso muy eficiente del gas Ahorrando hasta un 20 a 25% Comparado a 4 campanas calentadoras Encendidas a tope Con 4 mil pollos Esta también Un 4 mil pollos Que ahorra 20% de gas A comparación De 4 campanas calentadoras De 4 cerámicas Bueno mis amigos Espero que este video Te haya servido Sin más Dale like Comparte Y hasta la próxima Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!